No sé qué hacer con mi vida, no sé cuándo va a cambiar Solo, solo sé cariño, que contigo, contigo quiero estar No sé qué hacer con mi vida, no sé lo que habrá de venir Solo, solo sé cariño, que contigo quiero estar No sé qué hacer con mi vida, no sé cuándo va a cambiar Solo, solo sé cariño, que contigo, contigo quiero estar No sé qué hacer con mi vida, no sé lo que habrá de venir Solo, solo sé cariño, que quiero que estés junto a mí No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi vida Yo solo quiero cambiar Y regalarte mi amor Yo solo quiero cambiar Y regalarte mi corazón Y regalarte mi corazón Y regalarte mi amor Y regalarte mi amor a ti Mi amor a ti